¿Qué es la Fundación Hogares Claret? Empecé a afrontar todas mis dificultades, empecé a conocerme así como mismo, fue lo más duro, lo que uno más duro encuentra cuando recién inicia el proceso, de ahí sigo una etapa que se llama identificación, que es donde ya uno ya ha trabajado muchas cosas que le han afectado en la vida, pues en esta etapa duré un mes y 15 días, es casi una de las mitades de mi proceso, pues me sentí muy bien, me he sentido muy bien hasta ahora, de ahí sigo una etapa llamada la oración, donde tú ya tienes mucha confianza dentro del hogar, donde ya empiezas a generar tu anillo de familiar y amiga y social, pues en esta etapa me encontré muy bien, saludable, mucha comunicación con mis compañeros, mucha acogida, muy buen tratamiento de parte del equipo clínico, muy buena comunicación con ellos, de ahí ahora sigue mi etapa que es consolidación, donde ya empiezo a salir solo, donde ya empiezo a enfrentar la calle con las herramientas que he adquirido aquí en el hogar, pues ya empiezo a ir a redes de apoyos como los bomberos, la policía, la Cruz Roja, la defensa civil, una institución llamada Narcóticos Anónimos, donde empezamos a conocer personas que también tienen nuestra enfermedad, pero están más avanzados, pues aquí en el hogar, pues no sé, me encuentro muy bien, contento, motivado de tener unos amigos tan especiales, una persona que han vivido mi mismo sistema de calle, lo mismo que yo he sentido, también lo sienten ellos, pues yo me siento como un apoyo para los nuevos, pues en este momento tenemos personas muy nuevas, personas que llevan 15 días, un mes, dos meses, donde nosotros los que ya llevamos más tiempo, tenemos la tarea como de ayudarlos a ellos, como decimos nosotros, de enyoyarlos al programa, pues no sé, pues me siento muy motivado a la expectativa de terminar mi proceso y de seguir aquí. Muchas gracias.